Ahora me la paso fumando, para en ti ya no seguir pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta Me dio luta Para tenerte me duele, pero hasta no te duele más Por eso he decidido no llamarte nunca más Aunque no estés a mi lado, pues yo tengo que seguir No pienses que por eso me voy a echar a morir Porque ya me cansé de pegas y sentido Por eso es que hoy he decidido que es mejor terminar Y a tu hielo mío, si te falta mi calor, entonces aguantarte el frío Ahora me la paso fumando como un demente Porque tu ubicación no te apoderas de mi mente No te pienso en tanto como la sigue antiguamente Te fuiste en mi pasado, pero no eres mi presente Ahora me la paso fumando, para en ti ya no seguir pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta Ahora me la paso fumando, para en ti ya no seguir pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta ¡Va y baja arriba! ¡Va y baja arriba! ¡Va y baja arriba! ¡Que llego! ¡Que tío luta! No tenerte me duele, pero no te duele más Por eso he decidido no llamarte nunca más Aunque no estés a mi lado, pues yo tengo que seguir No pienses que por eso me voy a echar a morir Porque ya me cansé de pegas y sentido Por eso es que hoy he decidido que es mejor terminar Lo tuyo y lo mío, si te falta mi calor, entonces aguantarte el frío Ahora me la paso fumando como un demente Porque descubrí que así no te apoderas de mi mente No te pienso en tanto como la sigue antiguamente Te fuiste en mi pasado, pero no eres mi presente Ahora me la paso fumando, para en ti ya no seguir pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta Ahora me la paso fumando, para en ti ya no seguir pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta Ahora me la paso fumando, para que ya no seguí pensando Y creo que lo estoy logrando, ya no me haces tanta falta